Mami, ala, mañundo, se soñó donde falla ando. Me llamo Alejandra Ebuí Salmerón Entútumo. Soy la fundadora del proyecto Potopoto. Potopoto significa barro en Guinea Ecuatorial y es un proyecto editorial que trata de acercar los cuentos africanos a los niños y niñas de todo el mundo. Mami, ala, mañundo, se soñó donde falla ando. El objetivo es favorecer la representación de las niñas afro en los libros, dar mayor visibilidad a la tradición oral y, en definitiva, educar en la diversidad.